Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo mis últimas compritas en Maquillalia, en Primor, en Sephora, en Carrefour. Así que si os apetece saber qué cosas me he comprado de accesorios, maquillaje, cuidado facial, quedar a ver el vídeo que yo invito. ¡Venirse! ¡Venirse, venirse, venirse! ¡Vamos a comenzar con las cositas que he comprado en Maquillalia! No puedo hacer un unboxing porque ya lo he abierto, ¿vale? Así que voy a mostraros todas las cositas que he pedido en Maquillalia. Lo primero que os voy a enseñar es este primer para glitter, ¿vale? Para poder poner un poquito de glitter tanto en los labios como en los ojitos. Es el NYX Professional Glitter Primer, base de perfeccionante brillante. Este es el botecito, ¿vale? Es un primer que se aplica tanto en los labios como en los ojos. Aplica una pequeña cantidad. Os voy a enseñar cómo es el color. Es así como un color piel. Lo aplicas en el labio o en los ojitos. Y luego a continuación aplicas pues con un pincelito específico para glitter o con el dedito, según como usted se hace más cómodo, pues aplica lo que es el glitter. Lo estoy probando y me está encantando, ¿vale? Para darle un puntito de luz especial con glitter a los ojos o a los labios. Va muy bien, yo lo recomiendo. Lo siguiente que os enseño es este lápiz de cejas de la marca NYX, ¿vale? Es un lápiz que tiene una mina muy, muy finita. ¿Veis qué mina tan, tan finita para rellenar los pequeños huecositos que tengamos en las cejas? Es súper finita. Y luego en el otro extremo del lápiz pues tiene un cepillo también muy preciso para peinar un poquito las cejitas para esos pelitos que están un poquito rebeldes. El colorcito que yo he elegido de este lápiz de cejas es el taupe, ¿vale? Me gusta muchísimo, es súper cómodo de aplicar y os lo recomiendo. Otra de las cositas que he pedido en maquillaje han sido estos tres pinceles de Zoeva. Los enseñé en mi Instagram, ¿vale? Os hice un histori con los pinceles abriendo la cajita de maquillaje, así que algunas ya lo habréis visto y otras no. Por eso os lo vuelvo a enseñar. El primero que os voy a enseñar es el 322, que es así biselado. Y yo lo voy a utilizar y sirve pues para darle un poquito de formita a las cejas, ¿vale? Maquillarlas un poquito. El siguiente pincel que os enseño es el 226 Smoot Gel, que es así. Que es planito, un poquito curvado, el pelo muy mullidito, muy apretadito y sirve para aplicar sombra por debajo de las pestañitas. Y también para aplicar, por ejemplo, algún producto en crema y difuminarlo un poquito. Y el siguiente pincel es este, que es el número 315 Finelainer, que sirve para hacerte el layer line, ¿vale? Para tener más precisión. Me lo he hecho, estoy todavía practicando con este tipo de pincel. El layer line que llevo puesto, la línea que llevo hecha es con este pincelito, poco a poco, para hacer un trazo finito y que quede una línea bonita. Otro de los pinceles que también me compré en Maquillarlas es el 238 Luxe Precis Shader, ¿vale? Que sirve para aplicar sombrita en puntos estratégicos para zonas más pequeñitas y quieras tener como más precisión a la hora de aplicar la sombrita o lo que quieras aplicarte, ¿vale? Es así redondito, muy pequeñito y para la zona así más pequeñita viene genial. Así que estos cuatro pincelitos me los compré en Maquillarlas, son de la marca Zueva y me están encantando. Otra de las cositas que también he comprado en Maquillarlas ha sido este recipiente de la marca de brusctool.com. Lo compré en Maquillarlas y os voy a enseñar qué es lo que es. Es este botecito que lo habréis visto todas muchas veces similares en Primark. Este es así, ¿vale? Tiene aquí en este ladito como esta hendidura y aquí tiene esta que van encajando y tú puedes ponerlo... A ver... Y tú puedes... Se va encajando y tú puedes poner el botecito este más grande o más pequeño dependiendo de los pinceles que tengas. No lo he dicho, pero es para guardar pinceles y productos de maquillaje y llevarlo en el bolso de viaje. O por ejemplo, si vas a maquillar a alguien y tienes los pinceles ya usados, no meterlo en la manta con los demás pinceles y brochas limpios. Así que se pone aquí y luego llegas a casa y lo lavas. También sirve cuando estés maquillando a alguien, lo pones en la mesa y aquí vas poniendo los pinceles que vas utilizando. Es de plástico transparente y durito. Lo había en dos tamaños. Este era el pequeño y luego hay otro más mayor. Pero yo creo que con este tamaño para los pinceles y la brocha va genial. En Primark compré esta cremita, ¿vale? Es una cremita facial de la marca ROCK. Es el Pro Correct. Es una cremita anti edad. Así es como viene. Dice que es una crema anti arrugas, rejuvenecedora con textura rica. Y la verdad que me está gustando muchísimo. Es una cremita que te la aplicas en el rostro, no se queda para nada pegajoso, lo absorbe súper rapidito. Me deja la cara muy confortable, la piel muy confortable. Tenía muchas ganas de probar una cremita así con un poquito más de calidad, un poquito más de alta gama, ¿vale? Para cuidarme un poquito mejor el rostro y demás. Y nada, ya os contaré qué tal el producto ha acabado, si me ha gustado, si no me ha gustado, si merece la pena o no. Trae 40 mililitros y el precio lo dejaré por aquí. Con la cremita que os he enseñado anteriormente de ROCK me regalaron, porque lo hice un pedido online, me regalaron este labial que es de la marca Manhattan, es una marca que yo no conocía. Me lo regaló Primor, que es así de este colorcito. La verdad que la primera me sorprendió que me regalasen un labial. Este es el colorcito de la barra, es un colorcito así en color entre rojo, naranjita, muy suave, ¿vale? No es muy cubriente, pero es muy cómodo para llevarlo al diario. Otra de las compras ha sido este agua de colonia de la firma Caravan, que sabéis que la firma Caravan son aguas de colonia que emulan a otros perfumes, que tienen similitudes con otros perfumes. Este concretamente es el número 26, os dejaré por aquí debajo a que emula o a que un perfume recuerda. El precio fueron 9,95, lo adquirí en supermercados Carrefour. Me gusta mucho porque tiene bastante cantidad, trae 150 mililitros, el aroma está muy conseguido, aguanta bastante para ser tan económico. Huele muy bien el número 26. Son este tipo de agua de colonia que me gusta tener en mi tocador para ir descubriendo nuevos olores, para sentirme fresquita y huele muy bien. Y para finalizar, mirad qué cosa tan bonita. No la he comprado yo, me la ha regado mi chico, mi marido, por el día de los enamorados. Es la Naked de Urban Decay, la HIT, ¿vale? La voy a abrir, qué bonita es. Esta es la que dentro parece como una caja de cerilla. Trae lo que es esto, es el cartoncito, la cajita. Tiene una cajita de cartón que emula una caja de cerilla. Y luego la paleta es preciosa. Mirad qué bonita. Es de plástico duro. Las letras son en relieve. Yo las voy a enseñar. Mirad qué bonita. Estos son los colores. Precioso. Son una paletita de sombritas para ojos, como ya sabéis. Traen unos colores preciosos rojizos. Trae las cuatro primeras sombritas mate. Las siguientes son un poquito irizadas. Una así con un poquito más como de pigmento. Las tres siguientes también son mate. Y otras con un poquito también de brillito. Pero muy, muy sutil, ¿vale? Me gustan muchísimo estos colores. El look que llevo realizado, lo llevo con esta paletita. He utilizado uno de estos colores. Y nada, encantadísima. Ah, también trae, como todas las nakes, sabéis. Trae también su pincelito. Este que es de doble pincelito. Que ya está usado porque lo he utilizado para el maquillaje. Y súper encantada con este tipo de paletita. De paletita que le tendría muchas ganas a la Naked Heat. Y nada, a disfrutar de ella. Bueno, chicas y chicos, esto ha sido toda mi comprita que he realizado. Si os ha gustado el vídeo, ¿qué tenéis que hacer? Dame un dedito arriba si seguiré haciendo este tipo de vídeo. Compartir el vídeo por las redes sociales. Seguirme por las redes sociales. Suscribirse. Muy importante para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos. Y que no se olvide, y que no se olvide, sed felices. ¡Yay! ¡Ay! ¡Gracias, cariño! ¡Mira qué bonito! ¡Qué bonita la rosa! Te lo has regalado, ¿eh? ¡Ahí! Si no se olvide, es que no se olvide, sed la vida, mi gente, rosa. ¡Gracias!